¿Dónde está papá? Se va a perder al payaso. Ha surgido un pequeño problemilla. El payaso no va a venir. Pues no lo había pensado. Creí que tenía su suplente. Todo va a salir bien. ¡Sí! Ha sido perfecto. ¡Señor payaso! ¡Papá, deprisa! ¡Llego tarde! No hay forma. Humana de quitármelo. ¡Me está asfixiando! Uno, dos. ¿Papá? Jack, cielo. Anda, vuelve a la cama, ¿vale? Ese no es papá. Siento que estoy cambiando. ¿Qué pasó entre usted y mi marido? No es un disfraz. Es piel de un demonio. Engañaba a los niños para que fueran hasta el interior de su cueva. Un niño por cada mes de invierno. Diga lo que digas. No me dejes salir. ¿Cómo se puede quitar? No puede. ¿Qué haces ahí abajo, papá? Vamos, baja aquí. Quiero ver a mi cumpleañero favorito. No subas por ahí. No subas por ahí. No subas por ahí. No subas por ahí. Gracias.